Representantes o responsables, es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Sean todos cordialmente bienvenidos a un espacio en donde es un programa de parejas para parejas, ¿verdad? Hoy, pues, por razones muy fuera de nuestra voluntad, estoy sola y les voy a acompañar durante estos 60 minutos. Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez en la próxima oportunidad. En los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora Mariana Parra, quien gustosamente ya tiene todo preparado para que usted pueda delitarse con todas las canciones y la música, la melodía, y que podamos refrescar todos este conocer de Dios en pareja. Bendito sea Dios por una oportunidad que nos da, bueno, le damos el agradecimiento al Dios de la vida por este espacio en donde tú y yo vamos a conocer la gracia del Señor Jesucristo, vamos a conocer la gracia del Padre Celestial para cada uno de nosotros, tú y yo conociendo a Dios. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Esto es el Salmo 66, verso 20. Bendito sea Dios y qué bueno de verdad alabar y bendecir el nombre del Señor. De hecho, en el Salmo, tema que vamos a tratar ahora más adelante en los siguientes segmentos, en el Salmo nosotros podemos encontrar la forma y el agradecimiento, tanto de súplica como de alabanza, tanto como de pedirle para que me socorre, para que me ayude, para que me auxilie, como de bendición para el mismo Padre, como de alegría, pues, porque me siento contenta o porque me siento alegre. Y todo esto se encuentra reunido aquí en este libro de los Salmos. Bendito sea Dios por ello. Y hoy este es el tema como fundamental, el central. Pero en los siguientes segmentos me gustaría compartir con ustedes parte de lo que Radio Natividad tuvo la oportunidad y bendito sea Dios por ello de estar presente en la grita, de estar presente en este momento muy fundamental, muy puntual para nuestra fe cristiana. En breves instantes volvemos y retomamos el espacio para poder compartir con todos ustedes parte y agradecer a todas y cada una de las personas que estuvieron allí presentes. En breves instantes volvemos. No se aparten, que es en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividastv.com. Ya volvemos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Agradecerle al Dios de la vida por la oportunidad, al Dios de Israel por la oportunidad que nos brinda de verdad de conectarnos a través de www.radionatividastv.com y también a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Usted ubica en el canal de YouTube Radio Natividad y ahí está todo totalmente desplegado. Toda la programación de Radio Natividad, todos los programas, todas las eucaristías, todas las jornadas de oración, todo, todo y cada uno de diferentes maneras. Es decir, la palabra del Señor expresada en diferentes maneras para que todos podamos escucharla, vivirla y así de esta manera tener la oportunidad de acrecentar nuestra fe, de aumentar nuestra fe, de decir que confío en el Dios, que todo lo puede. Así como nos dice, y voy a saludar, me permito saludar a la señora Aminta porque se me viene en la cabeza, en este instante, se me viene el pensamiento donde ella pues, ella lo escuchó aquí también en Radio Natividad. Ella escuchó en una de las prédicas donde el sacerdote decía que el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. ¿Cómo? El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Eso lo escuchó ella aquí, se apropió de esta palabra y cada vez que tiene la oportunidad de comunicarse a través del 02763431662 lo participa y lo manifiesta. Ella menciona, el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. ¿Y qué mejor oración que esta? Pues de esta manera le doy, pues primero me permito saludarla y agradecerle pues que se nos haya hecho partícipes de este mensaje que lo escuchó aquí mismo y ahora devuelve nuevamente a la radio. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Y así de esta manera, pues así como se ocupa de mí, se ocupa de todos. Pero Radio Natividad se hizo partícipe y se hizo presente en esta festividad, en este momento, en esta actividad que desde el municipio Jauregui se organizó porque ya estamos a punto de vivir pues una de las fechas más de mayor renombre para nuestra fe católica como lo es el Santo Cristo de la Grita. Arriba a un año más desde su iniciación, arriba a un año más desde esta evolución de la fe, desde este acrecentimiento en donde cada uno de todos nosotros tenemos la oportunidad de haber escuchado, de haber visto y los más chiquitos de la casa pues poco a poco pues van apreciando lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Cabe destacar que para el mes entrante pues ya propiamente tenemos esta fecha en nuestras manos para dar la oportunidad de poder pues manifestar y decirle al Dios que hizo el cielo y la tierra que se ocupa de nosotros, a este mismo Dios tenemos la oportunidad de poderle decirle que aquí estamos, que aquí estoy y que tengo el todo deseo de poderle seguirle y manifestarle y pues realizar mi manifestación de la fe a través de todo lo que esto conlleva. La peregrinación, estar pendiente en muchas de las actividades que allí se van a efectuar. Pero el punto más importante es que Radio Natividad, por lo menos en el día de ayer, 9 de julio, estuvo presente en esta actividad que se realiza desde hace 8 años aproximadamente en donde se organiza a través de los cofrades, de la cofradía del Santísimo Sacramento del Altar, específicamente la cofradía del Santo Cristo de la Grida. Ellos son como los custodios del Santo Cristo y ellos tuvieron la oportunidad de poder realizar a inicios, en sus inicios, de poder realizar esta actividad, pero interna, es decir, dentro de la misma capilla, dentro de la misma iglesia, dentro del mismo santuario, dentro del mismo recinto, en donde está presente el Santo Cristo. A su vez, a medida de que ha transcurrido el tiempo, pues ellos tomaron como que la iniciativa de decir, vamos a bajarlo del altar, mayores del altar en donde se encuentra y vamos a darle un recorrido por la plaza, vamos a darle un recorrido que salga del recinto para que de esta manera damos apertura para que todas las personas tengan acceso y puedan ver y puedan manifestar su fe a través de este paseo corto que se hace, que se hizo ayer, por ejemplo, y volver a colocarle en su altar en donde todos hemos tenido la oportunidad de poderle apreciar. Momento en el cual, pues Radio Natividad estuvo presente, visitamos la parte del cobre, también estuvimos presente exactamente en la Grita, estuvimos presente en la Basílica, estuvimos presente en este santuario en donde se realizó la Santa Eucaristía, tuvimos la oportunidad de poder realizar la transmisión de la Santa Eucaristía, varios de los servidores estuvieron allí presentes, todos y cada uno dispuestos, todos y cada uno con la oportunidad de poder manifestarle al Señor. Éramos como, somos poquitos, parecíamos como muchos y todos de repente estábamos haciendo una actividad, saltamos a la otra y hacíamos varias cosas de manera de que poder llevar la palabra del Señor y de esta forma, pues nosotros estar presentes y también pues compartir, ¿no?, en este momento, en esta festividad que para nosotros pues es también bastante importante. Pues cabe resaltar que sí, efectivamente nosotros nos dimos cuenta que pues agradecemos a todos ustedes la receptividad porque sinceramente nos dimos cuenta de todo el aprecio y de todo el cariño que ustedes manifiestan manifiestan y le tienen a Radio Natividad. Hemos podido apreciar personas que se nos acercaban y decían yo escucho Radio Natividad desde la pandemia, yo escucho Radio Natividad desde hace muchos años atrás, desde hace ocho años, también yo escucho Radio Natividad desde hace uno o dos años. Me encanta escuchar las homilías, me encanta escuchar el Santo Rosario, me encanta escuchar la programación, me encanta escuchar la oración de la noche y esto pues a nosotros nos llena bastante de gozo, de regocijo y nos alimenta y nos fortalece para seguir avanzando y progresar en la palabra del Señor. Adentrarnos más para mostrarles a todos ustedes la palabra del Señor y de esta manera pues sigue como profundizando. Cabe destacar que también tuvimos la oportunidad de manifestarle el sticker, de llevar todo lo que corresponde pues de Radio Natividad para que ustedes tengan acceso más directo y cercano a ello y que también está disponible a través del 0276-343-1662. Usted llama en el transcurso de la mañana o de la tarde y con los diferentes operadores ellos le darán oportunidad y le darán indicación qué valor tienen los artículos que nosotros tenemos para que pero no es para para lucro, no, realmente es un aporte para Radio Natividad. Vamos a música y volvemos en breve. A esta hora tú y yo conociendo a Dios yo soy Radio Natividad si yo soy Radio Natividad si usted se siente identificado con nosotros yo soy Radio Natividad usted puede llamar a través del 0276-343-1662 se comunica directamente con los operadores y pues puede manifestar su deseo de adquirir este sticker yo soy Radio Natividad si usted puede comunicarse a través del 0276-343-1662 para pues adquirir su sticker y pues de esta manera ayuda a fortalecer y evangelizar la palabra del Señor extender el reino del Señor a través del medio de comunicación agradecerle si al cobre agradecer a la grita agradecer a todas las personas que estuvieron presentes quienes nos acogieron quienes nos dieron ese llamado dicen pasen por aquí están recibidos por aquí bendito sea Dios por ello y de verdad que nos sentimos pues complacidos un grupo muy nutrido de varios servidores que tuvimos la oportunidad de poder acompañar y de poder asistir y de poder apoyar a Radio Natividad para estar allí presente y decir que pues darle también la oportunidad de ustedes que tengan este mayor acceso a adquirir este sticker donde dice yo soy Radio Natividad esta oportunidad de poder visitar el cobre de poder visitar la grita pues fue con motivo al traslado del Santo Cristo al altar mayor sí este momento pues para nosotros que tuvimos la oportunidad de estar allí y le podemos decir que efectivamente pues había un número grande de feligresía bastantes personas que manifiestan su fe estaban allí cerca nosotros tuvimos la oportunidad de poder apreciar imágenes que después ustedes van a ver desde nuestra plataforma de Instagram en donde ustedes van a poder apreciar lo que nosotros tuvimos el momento de disfrutar de estar allí estar presentes ver cómo bajan de manera solemne el Santo Cristo lo llevan esta guardia o esta custodia que son los miembros de la cofradía del Santísimo Sacramento del Santo Cristo de la Grita y ellos de una manera muy solemne muy reverente pues bajan el Santo Cristo bajan la imagen del Santo Cristo dan un recorrido como bien mencionaba en el segmento anterior y luego vuelven a incorporarlo en el templo y allí pues ahí sí lo colocan al pie del altar mayor esto es interesante porque solamente hacer este hecho o este movimiento pues nos hace profundizar más la fe de hecho volver a recordar y ver de cerca el rostro sereno nos llena de gran satisfacción en realidad nos conmueve el hecho de que a ver las cosas del Señor están allí solamente para que nosotros le busquemos confiemos soltemos y temas de esto que es lo que vamos a hablar en el siguiente segmento de cómo pues orar si es que a ver la costumbre quizás como que la perdí o bueno quisiera como renovar o quisiera hacerlo de otra manera diferente eso lo vamos a hablar en el segmento anterior por ahora pues darle gracias a todas las personas del cobre y de la grita pues por habernos acompañado de verdad por habernos recibido con los brazos abiertos darle las gracias al Dios de la vida al Dios de Israel por la oportunidad que nos brindó de poder trasladar equipos de poder trasladar pues bueno todo lo que corresponde de poder tener al servicio del Señor los servidores no es una tarea fácil la verdad que no sinceramente es una tarea pues muy compleja pero bendito Dios nos dio la oportunidad y las fuerzas de poder mantenernos y estar en pie y hacernos presente como a la familia de Radio Natividad también esto fue esto ocurrió en la Basílica del Santo Cristo de la Grita bien y también pues le damos un saludo muy cariñoso al presbítero Víctor perdón al presbítero lo tengo por aquí que corresponde ah sí señor al presbítero Ender Enrique García el cual es el párroco de la parroquia eclesiástica San Bartolomé Apóstol del Cobre sí al presbítero Ender García de la parroquia eclesiástica San Bartolomé Apóstol el Cobre esto es interesante porque nos llamó mucho la atención cómo tiene tan linda su estructura y que también nos recibió de una manera muy acogedora y fue muy atento y muy receptivo con todos nosotros quería hacer mención sobre el señor Víctor Sánchez pues porque él es el coordinador general de la cofradía del Santísimo del Santo Cristo de la Grita y con él también tuvimos la oportunidad que ustedes lo van a ver luego en nuestras redes sociales de Instagram vamos a ver el momento en donde tuvimos la oportunidad de poderle realizar otro de los servidores aquí la entrevista para Radio Natividad en donde pues él manifiesta muchas de las cosas que hemos mencionado aquí y todo esto sinceramente pues darle gracias a todo el equipo de Radio Natividad a todos y cada una de las personas que se hicieran partícipes para que podamos pues seguir llevando la palabra del Señor para poder seguir evangelizando y así de esta manera ir acrecentando nuestra fe con esto nos vamos a música y retornamos en breve no se aparten de la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM 95.7 FM en nuestra querida zona norte del estado Táchira y a través de www.radionatividad.tv.com ya volvemos a esta hora tú y yo conociendo a Dios gracias de verdad muchas gracias por estar allí en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM y también gracias por estar en la sintonía del programa tú y yo conociendo a Dios y hoy vamos a conocer al Señor a través de los salmos hay un salmo muy especial muy lindo para parejas pero más que pareja a ver es en comunidad es en la pareja es en la relación conyugal pero más que pareja voy a tomarme un instante y me permito tomarme un instante para separar un momento y hacer esta oración solo o sola sí es necesario encontrarnos nosotros mismos primeramente nosotros mismos con el Señor con el Dios de la vida con el Dios de Israel para luego sí encontrarnos en comunidad el matrimonio de que por sí a veces lo hacemos cruz lo hacemos como que cargamos una cruz pero realmente el matrimonio no es una cruz es una decisión porque pues yo fui de manera libre y voluntaria y pues me permití tomar la decisión de decir sí voy a cumplir a lo que el sacerdote me manifestó en el ritual en el ritual del matrimonio si viene de manera libre y voluntaria pues sí y que si prometo amarle y quererle y respetarle hasta al final de mis días pues de manera libre y voluntaria dijimos que sí tal vez por apuros o tal vez porque pues yo consideraba que este pues bueno estaba como que muy segura de mi decisión y de una manera pues así como muy con mucha emoción ¿verdad? tanto del caballero como de la dama y dijimos que sí en el altar del señor sin saber cuáles eran todas las pruebas por las cuales hemos tenido la oportunidad de vivir juntos cinco años diez años quince años veinte años cincuenta años de matrimonio tal vez en algunos momentos pues como que no daban ganas de cumplir con esa promesa tal vez en otros momentos quizás como que quise soltar la toalla una expresión muy coloquial como queriendo decir ya no quiero más tal vez en otros momentos pues coloco todo mi empeño y todo mi mi aporte y todo mi mi energía todo mi ser todo mi mi emoción para pues seguir manifestando y seguir contribuyendo y y seguir llevando pues la relación de la mejor manera hay días en que llueve bastante como hay días que son muy soleados hay días en el que abunda tanta la lluvia que se inunda muchas áreas como hay días en que abunda tanto el sol que pues se manifiesta la sequedad la resequedad se manifiesta momentos muy áridos en la relación y todo esto pues es un complemento realmente para nosotros poder comprender cómo poder llevar a cabo una relación porque pues pues en la evolución de nuestros días pues también maduramos nosotros mismos como pareja maduramos también como persona y pues vamos cambiando ciertas conductas ciertas actitudes vamos cambiando también inclusive de decisiones y pues nos vamos adaptando de acuerdo al panorama en el que nos estamos pues moviendo tanto en la relación familiar conyugal laboral con los hijos si los hay en la relación inclusive con nosotros mismos nosotros mismos en mi propia relación con el Dios con mi Padre Celestial en esta relación todo íntegro en uno solo y llega un instante en el que uno se siente así como con mucha atención y uno dice pero ya va un momento ya va un momento ya va ya va son tantas cosas que hay que estar ocupado y uno dice ya va ya va ya va un momento quiero respirar quiero tomarme un instante quiero este estar un momento a solo o a solas o sea quiero estar un momento a solas o quiero estar un momento a solos libre de tanta presión de trabajo de niños de todos los compromisos que ya tú y yo ya sabemos cuáles son todos esos compromisos todos esos compromisos diarios y queremos estar serenos pues bien en ese momento de estar así serenos en ese momento de decirle señor y ahora no sé por dónde empezar no sé cómo orar no sé cómo aún no sé qué decirte este me he quedado sin palabras eh mira este son tantas cosas que están que debo estar presente a veces quiero a veces no quiero estar no las quiero asumir a veces y quisiera como soltarlas y no hacerme cargo de ellas entonces este ayúdame señor cómo orar cómo cómo te clamo cómo te pido cómo cómo me comunico contigo para que me des fuerzas de poder avanzar y continuar con mi día a día de poder pues continuar con mi relación aunque esto cabe aunque estemos casados por la iglesia y no estemos casados por la iglesia porque manejamos la misma situación de la convivencia de en el mismo lugar en el mismo recinto es para todos para los casados para los que no están casados los que están desde otro punto de vista en su misma relación y que conviven juntos para todos es el mismo llamado porque es el momento de orar por eso es universal para todos es en el momento en el que pues me siento así como pesado como fuerte que quiero tomarme como un instante bueno es para eso realmente es para todo el mensaje es para todos y si usted pues está en sintonía y ya no está en este en este en este movimiento de estar casados o de vivir con alguien también sirve porque es para cada uno es para todos pero es para cada uno entonces el señor nos manifiesta y nos regala unos salmos hermosísimos como bien decía al inicio del programa hay algunos salmos que corresponden a la oración hay otros salmos que corresponden me permito ubicar por aquí hay otros salmos que corresponden a la alabanza hay otros salmos que corresponden pues a súplica hay otros salmos que corresponden a himnos como tal hay salmos que corresponden a manifestarme directamente con el padre celestial y todos estos salmos tienen su canto y su y su origen y todos estos salmos tienen el fin único que es comunicarme con el dios de la vida entonces en el salmo 120 lo tengo por aquí a la mano ah bueno me adelanté el salmo 128 si en este salmo 128 lo vamos a ubicar por aquí me había adelantado nos menciona entre paréntesis 127 y nos dice que el señor te bendiga desde sion canto de peregrinación dichoso el que respeta al señor y sigue sus caminos 2 el verso 2 nos dice comerás del trabajo de tus manos serás afortunado y feliz tu esposa será como vid fecunda dentro de tu casa tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa así será bendecido el hombre que respeta al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antes de irnos a música me permito salmos 128 entre paréntesis 127 que el señor que el señor te bendiga desde sion dichoso el que respeta al señor y sigue sus caminos escuchemos dichoso el que respeta al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tus manos serás afortunado y feliz tu esposa será como vid fecunda dentro de tu casa tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa así será bendecido el hombre que respeta al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida y que veas a los hijos de tus hijos paz a israel ya volvemos tú y yo conociendo a dios agradecer al señor al dios que todo lo puede al que hizo el cielo y la tierra sí a ese dios de israel que se ocupa de mí bendito sea dios de mí de ti de todos bendito sea dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros amor sí se llegó la hora específicamente de poder tomar referencia de los salmos el salmo 128 nos hace ver partícipes de la grandeza que el señor tiene para con nosotros si el caballero el hombre la figura masculina es reverente ante el señor la figura femenina es como bit fecunda y los hijos los lazos de la unión son como estos ramos de olivos y que el señor nos permita ver a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos bendito sea dios por ello también hay un salmo que este si es un poco como más profundo verdad porque este salmo me hace ver esta comunicación que yo tengo con el padre celestial respiro profundo me lleno de fuerzas y recito y voy y busco primero me venzo a mí misma o a mí mismo y me propongo a mí mismo o a mí misma leerlo meditarlo recitarlo antes de dormir o en la mañana específicamente este salmo porque nos hace sentir seguridad nos hace sentir un poco más esa fuerza que viene del señor que viene del dios de israel para socorrernos todos los salmos son hermosos pero hay un salmo en específico que me libera como de la angustia como de la como de la ansiedad sobre todo como de la depresión que a veces podemos tener ante ciertas circunstancias y que nos invade para cada una de todas las demás circunstancias o áreas en donde estamos presentes con una sola que me hace distraer pues pierdo como la atención para el resto y tú y yo sabemos de que nos estamos comunicando es el salmo 143 versos desde el 1 hasta el 12 el salmo completo perejense el salmo 143 entre paréntesis 142 señor hazme sentir tu amor cada mañana tú vas a tener la oportunidad de leer este salmo meditarlo tú mismo tú misma solito solita en el tiempo que usted disponga pero hágalo hágalo porque el señor nos manifiesta lo siguiente salmo de david señor escucha mi oración atiende mi súplica tú que eres justo y fiel respóndeme no me lleves a juicio pues nadie es inocente ante ti el enemigo me persigue me estrella contra el suelo me ha hundido en la oscuridad como los muertos para siempre me falta ya el aliento y en mi interior se estremece el corazón me acuerdo del pasado medito todas tus acciones y repaso las hazañas que has realizado extiendo mis manos a ti tengo sed de ti como tierra reseca no te alejes de mí pues sería como un muerto hazme sentir tu amor cada mañana que yo confío en ti indícame el camino a seguir porque a ti dirijo mi oración líbrame de mis enemigos señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad pues tú eres mi dios que tu buen espíritu me conduzca por el camino recto por tu nombre señor dame vida por tu fidelidad sácame de la angustia aniquila a mis enemigos pues me amas haz perecer a todos mis opresores ya que soy tu siervo gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tenga la oportunidad de usted de poder meditar este salmo 143 entre paréntesis 142 en esta traducción dice así señor hazme sentir tu amor cada mañana y ore a través de este salmo léalo despacio tenga la oportunidad de hacerlo usted a solas el caballero solo la dama sola en espacios totalmente separados para que podamos tener la vitalidad la fuerza la seguridad de que todo lo que hacemos el señor pues tenga la primeramente la pauta dejarnos guiar por el espíritu santo de dios que es el que marca pues el camino a seguir me queda reforzarles que puedan leer y meditar el salmo 128 y también este salmo 143 para que podamos tú y yo juntos ver y conocer la grandeza que el señor tiene en nuestras vidas llegamos darle gracias a ustedes por estar en la sintonía nosotros llegamos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén en los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora mariana parra muy linda ha tenido la oportunidad de que usted pueda disfrutar a través del dial 101.7 fm y 95.7 fm todas las canciones que hemos tenido la oportunidad de escuchar y de vivir y a través de triple w radio natividad tv.com ahora en nuestro canal de youtube de radio natividad usted puede meditar lo que ella va a colocar allí salmo 128 y salmo 143 del programa del día de hoy que les acompañó andreina camargo locutor de la universidad central de venezuela 48.261 y productor nacional independiente 26.076 nos vemos en una próxima oportunidad bendito sea dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor salmo 66 verso 20 a recitar los versos a orar al padre celestial en silencio en silencio a solas para que usted pueda vivir con mayor facilidad y llevar la relación que el señor nos ha encomendado nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad Radio Natividad presentó tú y yo conociendo a Dios con andreina camargo y luis martínez hasta el próximo lunes Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad